Bueno, amarillo y Ferrari que le acabo de ganar bien al elegido El Papa dice que es pedorro, Papa no te gusta nada vos Oh bueno, bueno, bueno Ya empezamos con las cosas raras, ya empezamos con las cosas raras Amarillo no tiene ningún tipo de problema En seguir comiendo Hay que atender maestro Bueno, y ahora, tampoco es clavo ahí Caballo arriba la vio Bueno, empezó a hablar el elegido Será bueno eso Si, le llamaba por peón jaque Lo caballo arriba era mejor porque después tomaba el elegido Bueno, voy a ver novedades acá Ah bueno Sin miedo a nada Silencio maestro ¿Qué se comió ahí? ¿Qué se comió? Bueno elegido ¿Empezaste a ver algo? Me voy Bueno Se fue arriba con todo ¿Será bueno eso? ¿Será bueno eso? ¿Sin hasque? Tenías dama acá Callate No es que se la come ahí Y perdió pieza Perdió pieza Y ahora quedó desnudo Mirá Y ahora quedó desnudo Dama acá tenés Tocándolo alfil El elegido dice que está en el horno Y gané hoy mate corridos Pase a tapar el caballo se lo van a dar igual de que tapa con diario tapa bueno Ferrari quiere hacer una pintura quiere hacer una pintura quiere guaranquear quiere guaranquear no te digo no te digo se produjo acá adiós 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 a boxes seguimos haciendo unos tiritos más no ve nada ya eh otro peón siguen cayendo cosas ahora mirá no tiene tiempo él se auto excluyó a boxes la nómina amarillo